bueno bueno pues vamos a venir con otro nuevo vídeo amigos aquí estamos viendo que baby doge está compitiendo con las otras monedas grandes que están ahorita en el mercado en coin market cap por medio de market cap como tú puedes ver aquí estamos viendo este post aquí que compartieron por medio de baby doge do o do como lo vayan a decir que wow baby doge ya entró entre los más grandes de market cap de las monedas en el network de ethereum y aquí está la prueba amigos si ustedes quieren verlo pues aquí estamos viendo vamos a ver rápidamente pues esta fotografía que está por aquí aquí vemos que baby doge pues ya está incluidos en los últimos siete días está incluido en el network de ethereum lo que está pasando de market cap aquí market cap de baby doge hasta ahorita es de 162 millones shiba inu 6.1 millones y aquí tenemos también celsius y terrio voyager toque en kicks creo que así se dice o 6 gala y de sandbox que estamos viendo por aquí y eso es bien importante para la moneda ahora ahorita como va el precio de baby 2 ya que ahorita pues estamos viendo también un poquito de alce de la moneda la mayoría de la moneda ahorita mismo están arriba amigos porque el papá que es baby no mejor dicho a bitcoin está ahorita arriba de todas las monedas estamos viendo ahorita que aquí con el market cap estamos viendo unas más aumentos mejor dicho de monedas de 20 mil 293 monedas que estamos viendo hasta ahorita aquí en el website como tú puedes ver aquí en la parte de arriba aquí estamos viendo esa esa incrementación de monedas estamos viendo ahorita que el precio de la moneda pues está todavía de 8 ceros con 14 23 pero ahí se mantiene todavía la moneda ya viendo aquí rápidamente estamos viendo aquí el ya el church estamos viendo cómo se ha estado moviendo también estos precios hasta ahorita miren aquí tuvimos una máxima que llegó hasta los 14 66 y ahorita pues estamos viendo también una bajada igualito como se veía también el precio de shiba inu tenemos esta bajada que estamos hasta aquí que todavía se mantiene entre los 8 ceros con 14 22 cuánto ustedes pues siguen incrementando su posición pues déjenme saber comentarios de aquí abajo que cada quien tiene ya su granito de arena ahí en sus carteras muchos de ustedes tienen la moneda pues en otro exchange por ejemplo en los sexen que ya está disponible yo donde tengo ahorita baby 2 la tengo en los cuales hasta que baby 2 pues la pongan en otro exchange que yo estoy utilizando como vainas o llegue mejor dicho vainas no la uso mucho no utilizo ese exceso pero estoy utilizando coinbase y también crypto puntocom cuando ya esté listada en esos dos exchange para mí va a ser más rápido voy a transferir lo que tengo ya aquí entre los cuales lo mando directamente a donde va a estar ya en nosotros el exchange si se lista bien pronto cuando se liste mejor dicho vamos a estar solamente esperando para ver qué pasa este 2022 yo creo en esta moneda que podría también seguir subiendo de precio las quemas que se están haciendo también diario de las de la circulación ahorita tenemos circulación supplies que es de 115 cuatrillones del total supplies hasta ahorita mismo que es de 231 cuatrillones ya ahorita pues hay ya más de 1.5 millones de holders ya tienen más holders que shiba inu así que esta moneda podría posiblemente podría también despegar bien pronto así como despegó también shiba inu que todavía no lo ha hecho porque la moneda pero la moneda pero tiene solamente como un año y pico de nacimiento o sea no es tampoco vieja que ya estamos de 3 años 4 años nunca ha subido solamente hay que seguir esperando amigos yo sigo esperando lo que ustedes vayan a hacer pues ya esa es una decisión que ustedes van a estar tomando yo estoy velando por mi propio interés por lo que yo tengo invertido en las monedas siempre estoy checando también cómo van los precios qué movimiento tengo que hacer al momento que los precios estén subiendo vendo una parte compro cuando esté en rojo dependiendo eso ustedes lo tienen que hacer y también tienen que manejar todo eso con cuidado porque cualquier descuido que nosotros no nos echemos a dormir la moneda sube un porcentaje no estamos despiertos a ese momento perdemos esas ganancias vuelve a bajar de nuevo eso sí es en cualquier momento esto sube y baja así es amigos de todos modos estamos bien contentos por todo lo que está pasando con las monedas pero todos modos amigos como siempre aquí victor craveo vamos a estar haciendo más vídeos aquí así como este tipo estilo para que así no se haga tampoco muy largo y no sea tampoco mucho edición para mí para editarlos así que solamente lo que vemos aquí es lo que estamos compartiendo directamente para todos ustedes no pronto como siempre aquí victor craveo 6 más